Estamos en nuestro programa de Todo un Poco, compartiendo con Cristina Marín, la gran atleta sancarleña. Cristina, bueno, gracias a Dios, que es la que la tiene aquí, y que nos tiene a todos, sin Dios no salimos avante en nada. Cristina, ¿cuántos años en total al día de hoy Cristina Marín corriendo? Hasta el momento 36 años, en noviembre y cumplo si Dios quiere, 37 años ya de correr. 37, y celebrándola en la San Carlos Borromeo, me imagino. Si Dios quiere, este año pasado la corrí, también, me gusta mucho. Cristina, cuéntame algo, hay que agradecerle también a algunos patrocinadores suyos, que siempre han a la lado apoyado durante muchos años, ¿verdad? Bueno, ahora, gracias a Dios, casi de 8 años tengo al patrocinador de Copenay y Adidas, y por ahí hay otro que yo creo que me va a ayudar ahí con algunas cosas, que es aquí, de Ciudad Quesada, de una macrobiótica, bueno, Bonavita, algo así se llama, ¿no es? Bueno, Bonavita. Sí, este, yo creo que se va a integrar, ya, entonces, le voy a agradecer mucho a él, porque los muchachos son, pues, son sancarleños y, y ahí no, él, de eso me dijo, y yo le dije que sí, bueno, hablé con Copenay y Adidas y ellos permitieron. Entonces, estoy muy contenta con ellos y, y ahí no, y yo siempre le agradezco también mucho a, bueno, a ustedes, a la prensa sancarleña, porque, y ahí yo, este, ya soy una, casi que una viejita en el atletismo y ustedes siempre están, pues, ahí también apoyándome, y eso es bueno, porque, eh, a mí me ayudaba, pues, me siento bien a la hora de que yo pueda salir a entrenar y pueda saber que, que, que hay personas que también, este, pues, tienen un especial cariño por uno, ¿verdad? Y, 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 y siempre he admirado mucho también, este, eh, lo que han sido atletas como, eh, bueno, se puede decir como, eh, José Montenegro, eh, Miguel, Limbir Araya, que han sido atletas, Pelé, que han sido atletas de muchos años, que han estado también al lado mío en las competencias y también hemos entrenado, algunos años estuvimos entrenando, y, entonces, ya son amigos que uno hizo en el atletismo, porque no ha sido solo correr, sino también ha sido amigos, este, personas que han estado ahí y también por parte del atletismo también he podido sacar también a, eh, a mi familia adelante, a mis hijos. Entonces, gracias a Dios por eso. Sí, sin duda alguna, el atletismo se ha convertido en una fuente, eh, de trabajo y de divisas para su familia, Cristina. Y, rápidamente, Cristina, ¿cómo es este rendimiento actual del atletismo en San Carlos? Ha crecido bastante y muy, muy bien, este, y han estado al lado de, de, de Jorge Araya y de Limbir, que han estado ahí, son entrenadores que han estado y tienen bastantes, hay unos muchachos, ahorita no recuerdo los nombres, pero son muchachos jóvenes que andan entre los 20 y 22 años, que andan muy bien corriendo aquí, y yo pienso que a un futuro van a ser un grande atletas a nivel nacional. Esperemos que, eh, bueno, en las mujeres, este, yo siento que sí hay potencial en Ciudad de Quesa de atletas femeninos, pero lo que hay que hacer es, yo creo que tomarlas, tomarlas y entrenarlas, este, y yo sé que llegan a dar futuro, pero hay, 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 hay que sacar el tiempo para esas atletas, porque no es, no es casi igual entrenar a una mujer que un hombre, los hombres son, eh, tienen más tiempo, yo creo que las mujeres a veces, este, nos quedamos en una cosa, y tal vez salimos a entrenar, pero no nos empeñamos, lo que tienen que hacer es saber que, que pueden, porque sé que hay unas atletas que son muy buenas, personas, pero tienen que sacar el tiempo para entrenar y, y, y hacerlo con perseverancia, y yo sé que pueden lograr grandes cosas a nivel nacional. Excelente, Cristina Marín, el día de hoy, eh, compartiendo con Publicidad Román, el programa de Todo un Poco, Cristina, eh, rápidamente, para finalizar el programa, quiero hacerle unas preguntas donde la gente conozca un poquito más de Cristina, ¿cuál es la comida preferida de Cristina Marín? Bueno, me gusta, ay Dios, me gustan mucho las sopas, me gusta comer papa, los espaguetis, casi que, cosas así, naturales. ¿Le gusta ir al cine, a qué cine? Bueno, no, casi que nunca voy al cine, pero, sí me gusta, este, ver películas con mis hijos, este, los fines de semana, viernes o sábado, domingo, me gusta ver películas con ellos, entonces yo, casi siempre preparamos, sabemos que, tal vez el hijo mío busque alguna película, y entonces yo me encargo de la, de la parte de la comida, sí, y, y... Con los mitos y todo. Sí, pero lo que pasa es que siempre, siempre, este, que empieza la película, yo me duermo, entonces ellos siempre me reclaman eso, pero es que no, no puedo, porque yo me lento muy temprano. Pero, por lo menos, la mitad. Entonces, sucede que el otro día, yo le digo, me dice, mami, otra vez se durmió, entonces yo les digo, bueno, está bien, ahora como ya estoy lúcida, temprana, pónganme la mitad de la película que me faltaba, entonces ellos, con la calma, ven, me ponen la mitad de la película. Siempre hacemos eso, porque siempre me voy a quedar dormida, pero eso lo disfruto al máximo, estar con los chiquillos, eso es para mí grandioso, grandioso. ¿Lindísimo? Para mí eso es... ¿Lo máximo? Sí, cuando voy a correr a San José, corro y yo quiero como volar y estar en mi casa con ellos, quiero estar con ellos cada segundo, quiero disfrutarlos, ahora que los tengo, y aún con el que está casado, con mi nuera, mi Fabiola y con mi nieta, yo deseo como exprimirlos, como sacarlos, los chineos, yo los amo. Y ellos se ponen como bebés hoyo, porque saben que la mamá está ahí, entonces eso es lo que más disfruto, es lo que más me siento feliz, estar con mis hijos, la verdad, con mis hijos y con Ronald. Excelente. ¿Y cuál es su cantante favorito? Ay, José Luis Perales, me volví loca, sí señor. José Luis Perales. Sí, esas canciones son preciosas, sé que son de antaño, pero las canciones de él son canciones que siempre llevan mensajes, y eso es lo que me gusta, porque son verdaderas, y algunas de Roberto Carlos también, porque tienen mensajes hacia la humanidad, hacia los animales, de la destrucción que hay y todo eso que está sucediendo, y que a uno a veces se parte el alma viendo esas cosas y que no me gustan, pero la realidad es esa. Entonces, y también porque habla del amor y habla de los hijos, esos son mis cantantes favoritos. Y alguna canción por ahí de, de, alguna canción de los Beatles, que me gustan mucho, y el grupo ABA, que son ya más así, más moviditas, pero esas son las que, pero lo que más me encanta es José Luis Perales. José Luis Perales. Cristina Marín, ustedes la han conocido hoy a fondo, inició los 11 años, y hoy 36 años después de correr, aquí la tenemos con publicidad a Román, contándonos toda su historia. Cristina Marín, que ha salido avante, gracias a Dios, de una gran lesión que tuvo, Dios fue quien la sacó avante, y Cristina, no queda más que agradecerle a usted, agradecerle a todos los servientes, a todos nuestros patrocinadores, y recordándonos el usuario, de 11 a 12 todos los días en este canal, y de 4 a 5 nuevamente, canal 5128, Norte Edición, y estamos en Carletica, en canal 98, este programa queda grabado en YouTube como Publicidad Román, y en Facebook como Publicidad Román Cristina. Agradecerle la invitación, y bueno, qué placer haberla tenido hoy acá con Publicidad Román, en nuestro programa de todo un poco. Sí, quisiera agregar unas palabras aparte de todo eso, así rápidamente, porque yo sé que ya se acaba el programa, pero quisiera pedir, pedirle a las personas que van a escuchar el programa, no, tal vez, no se enfocaran, bueno, yo sé que eso es lo último que tal vez se va a decir, pero quisiera que, quisieran una oración, porque, porque hoy, gracias a Dios, Dios me dio vida para estar aquí, Dios hace las cosas, y estoy aquí, es porque Él ya lo tenía así, porque yo tenía que bajarme una cuadra más arriba, pero no sabía dónde era, entonces me bajé aquí. Dios me tiene aquí porque Él así lo decidió. Entonces, Dios me da a mí muchas cosas, no pidamos para nosotros, pero hoy, pidamos para mañana ser mejores personas, tratar de, si hoy hicimos algo mal, tratar de cambiarlo mañana, y que todos pidamos por las personas que no tienen que comer, las personas que no tienen techo, que no tienen ropa, y que, y que en ese momento están pasando hambre, y uno tiene más de la cuenta, entonces que Dios les repare, que Dios les dé, y que los proteja, y que la vida se les vuelva un poquito más fácil, y que se acaben las guerras, porfa, que ya no más, porque siempre van a haber cosas, cosas tan malas, y siempre les quitan a los hijos, a las madres. Entonces, yo quisiera pedir que rezaran por esas personas, y por los niños que están en África, que se mueren de hambre, donde nosotros tenemos tanto, y ellos se mueren de hambre ahí con las mamás. Y ya, aquí en Costa Rica también hay gente que padece de hambre, y los que andan en la calle, tal vez por la falta de estar un poco más con los hijos, entonces que estemos más con los hijos, y que Dios les repare a esas personas, comida, techo y abrigo, y que mañana seamos mejores, para que el mundo sea mejor, yo creo que es lo que yo les pediría, de veras, de todo corazón. Gracias, Cristina, y Dios, como le digo a Cristina, Dios es lo máximo que tenemos, y es cierto, todos aquellos que están observándonos, todos aquellos, también hagamos una oración, y pidamos por todos aquellos que no tienen techo, abrigo, ni hogar, que no tienen su padre, bueno, que no tienen que comer, hay que darle gracias a Dios, porque estamos acá, porque usted está viéndonos detrás, ahí en su casa, en su televisor, en su sillón, está tranquilo, ¿verdad? Y pidámosle por todos aquellos que no tienen, entonces, hay que darle muchas gracias a Dios, por nuestro programa de publicidad, y por el día de hoy estar con Cristina, porque es cierto, hay que contarle a la historia, obviamente, a nuestros clientes, Cristina, hoy no venía para nuestro programa, es porque Dios lo quiso así, ¿verdad Cristina? Sí, y si estoy aquí, no era para contar mi historia, Dios lo hizo, para que yo pudiera mandar el mensaje, a todas las personas, y puedan hacer oración, y que podamos leer la Biblia, y podamos ser mejores cada día, que no tengamos vergüenza, que podamos hablar, que podamos orar. Excelente, Cristina Marín, en el programa de todo un poco de publicidad román, recordarle de 11 a 12 de todos los días, y de 4 a 5 de la tarde, en Nortevisión de Costa Rica, recuerden su programa hermano, a las 4 y 30 de todos los días, en 88.3 FM Radio Cultural de Pital, esto fue todo un poco de publicidad román, este programa quedó grabado en Facebook como Publicidad Román, y en YouTube como Publicidad Román, que tengan muy buen día.